Bueno vamos a ver como poner la contraseña para modo usuario y modo privilegiado que son medidas de seguridad para el CLI de un ruteador o de un switch Bueno como vemos en este momento estoy en el CLI del ruteador 0 Ahora dice que el ruteador console 0 está ahora disponible, presiono el retor para comenzar Eso es porque después de un cierto tiempo la consola se cierra Pero al presionar enter volvemos al modo usuario Fíjense que para entrar al modo usuario no nos pide contraseña pero eso es justamente lo que vamos a hacer ahora Pero para ello hay que entrar al modo privilegiado Pero para entrar al modo privilegiado hay que poner el comando enable Y después hay que entrar al modo configuración global No se puede ir al modo configuración global directamente Ahora estoy en el modo configuración global Vamos a hacer que se pida una clave para entrar al modo privilegiado Fíjense que cuando nosotros entramos al modo privilegiado con el comando enable no nos pidió clave Hay dos formas de poner clave para el modo privilegiado La una es con el comando enable password Ese es el comando completo Y después ponemos el password Nosotros aquí acostumbramos a poner Cisco Ese obviamente no debe ser el password de siempre En redes de producción debe ser otro muy diferente Y listo ya está puesto el password Cisco Para ver si es que está efectivamente puesto Nosotros podemos poner el comando do show run running config Con eso es suficiente Y justamente estamos observando en esta parte Enable password Cisco Presiono la Q para salir de esta ventana de información Y hemos visto que con el comando enable password Nosotros podemos poner el password Del modo privilegiado Pero es un password que nosotros podemos visualizar dentro de la configuración del equipo Vamos a grabar la información Vamos a hacer uso del comando do wr Con eso guardamos la configuración dentro del archivo de configuración De tal manera que cuando arranque el ruteador nuevamente Vamos a comprobar que la clave nos pide cuando tratemos de ingresar al modo privilegiado Voy a ir al modo privilegiado Directamente podemos poner control c Y ahí estamos en el modo privilegiado Para utilizar un comando que se llama reload Que es para reiniciar el equipo Nos pide que pidamos confirmar esta operación Fíjense que ya nuevamente está arrancando el sistema operativo Está descomprimiendo la imagen que está almacenada en la memoria flash Del ruteador Y fíjense nuevamente no nos pide clave para el modo usuario Pero cuando vamos al modo privilegiado con el comando enable Ahí nos pide clave La clave era Cisco Bien, vamos a poner otra clave para el modo privilegiado Pero es una clave que se va a encriptar Para ello tenemos que ir nuevamente al modo de configuración global Y aquí ponemos el comando enable secret Pero vamos a poner Cisco 1 No Cisco, sino Cisco 1 Con el fin de ver la diferencia Pongo Cisco 1 Nuevamente voy a grabar Y nuevamente voy a recargar Ya se está descargando o descomprimiendo la imagen El IOS Y vamos a ver si es que ahora nos pide la clave Y vamos a ver que clave ponemos Entonces ponemos enable El password Recuerden que el password que no estaba encriptado era Cisco Voy a poner Cisco Pero no toma como válida esa clave Eso es porque nosotros también pusimos enable secret Y la clave era Cisco 1 Voy a poner Cisco 1 Y esa clave sí que me coge Es decir, para el modo privilegiado podemos poner dos claves La una sin encriptar y la otra encriptada Para poner la clave sin encriptar Ponemos el comando enable password Y a continuación el password Y para poner la clave encriptada ponemos el comando enable secret De estas dos, la más conveniente obviamente es enable secret Porque como vemos en el archivo de configuración Fíjense que está enable secret Y a continuación esta parte que indica que la clave está encriptada Bien, vamos a poner ahora la clave para entrar al modo usuario Nuevamente tenemos que ir al modo de configuración global Y en el modo de configuración global poner el comando line console 0 Después ponemos el comando password A continuación el password que vamos a ponerle en este caso class Y hay que poner también el comando login Si no, no tendría efecto el password Enter Vamos a grabar en la memoria NBRAM Que es donde se almacena el archivo de configuración Y nuevamente vamos a recargar Confirmamos Se descomprime el sistema operativo Recordemos que el sistema operativo está almacenado en la memoria flash Y fíjense Antes de entrar al modo usuario Ya me está pidiendo una clave que era class Voy a escribir esa clave Y ya me permite entrar entonces al modo usuario Voy al modo privilegiado Pero para eso me pide una clave que Es la clave encriptada que yo puse Que era Cisco 1 ¿Qué significa la clave que trabaja? Y ya me pide una clave que se mueve Y ya me pide una clave que se mueva Y ya me pide una clave que se mueva Y ya me pide una clave que se mueva